muy bien tenemos planes este plan es para derrotar mañana mañana tenemos una noticia muy importante que planear y esta es la noticia más importante de todo el mundo que mañana necesitaremos una batalla una batalla contra los aliados de david jones sabias que también te necesito te necesito que uses tu cuchilla tienes aquí un cuchillo sarubus lo único que tienes que hacer es intentar no provocar estrés pero por favor pero también se me ha ocurrido que qué ay hostia se me ha ocurrido una noticia ayer le han disparado a la princesa pirata le han disparado a mi novia le han disparado a la princesa pirata así que por favor tienes que ayudarla inmediatamente porque la princesa pirata está en apuros sabías que tú sabes que le ha pasado sabes o no que le han disparado le han disparado y luego lo que hizo es hacer el amor vaya vaya tela marinera vete 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 por ahí vete por ahí a buscarla a la princesa inmediatamente estoy revisando todas las aldeas que hay un montón de batallas la batalla la batalla comienza en en una isla de las carabelas están ahí luchando pero parece una mierda pero una puta mierda bueno tranquilo juez si es una puta mierda no hay problema no hay caza problem hay juez sabes una cosa ayer se me ha olvidado que las pistolas no cargan no cargan porque las pistolas se no disparen mira no disparan bueno si no tienes balas deberías de cargarte tú mismo cómpratelas me las compro me las compro sí señoría me las voy a comprar inmediatamente me las compraré y ahora tendré todo el arma y tengo mucha potencia vale tendrás la potencia verdad si voy a tener potencia vale potencia voy a poner aquí el número de balas el señorito puto gordo el puto gordo necesita balas mira te voy a poner aquí una máxima una máxima de puntuación pero también te tengo algo urgente tu hija le han disparado mi hija se ha disparado esto no tiene esto no puede ser mi hija la han matado no puede ser y vosotros tres hola sí juez estáis estáis locos mira que os lo dije a partir de ahora quiero que vosotros tres os vais a quedar encerrados encerrados porque sois una banda de gilipollas además no tenéis alma porque sois una banda de delincuentes y os tengo que poner en la jaula en la prisión lo sé y lo siento por las molestias pero es la verdad os tendré que poner en la jaula lo siento pero es una triste verdad os debería de encarcelar mmm oh no y todo esto es por culpa de de davy jones ojalá que el dinero sea nuestro nos hemos empeorado y ahora estamos en un nivel extremo y es que la culpa es de davy jones tú tranquilo chaval tú tranquilo vas a estar de puta madre vas a tener una jaula llena de caimanes no por favor una jaula de caimanes no quiero no quiero réptiles no quiero animales en mi jaula te prohíbo que no salgas de la jaula pero te voy a sacar leones ni leones PRA Kuota ojalá estaban en mi jaula tus datos los dios porque todo eso objetos Gracias.